Es la magia del sonido, la magia del grito y la magia de ese paisaje enorme de donde vienen estos cantos. Leda Valladares. Es importante y fundamental que haya alguien siempre que recupere la cultura. Sobre todo una cultura que ha estado siempre desmantelada y descuidada. Y porque en los argentinos nunca ha habido mayor preocupación por su cultura ni mayor fe por la cultura del pueblo y letrado. Y resulta que todas estas maravillas son de personas que no saben leer ni escribir, como el caso de Jerónima Sequeida, que murió protestando porque le habían dejado ciega, decía ella. Al no enseñarme a escribir, se me dejaron ciega. Bueno, todas estas maravillas yo las... Me largué desesperadamente a recopilarlas porque me daba cuenta que iba a desaparecer todo y que no nos iban a quedar rastros de estos manantiales. Y simplemente con lo que pude, porque no tuve más que una beca de tres meses que me dio el Fondo Nacional de las Artes en el año 60, con la que hice la primera investigación y me compré el primer grabador de mi vida. ¿Ella en el 60? En el 60. Ajá. Que era un... Un... Un yeloso. Un yeloso, ¿no? Un yeloso. Muy poco dinero para hacer todo esto y tenía la conciencia de que si no me apuraba, todo esto podía desaparecer sin dejar rastros. Mmm. Eh... Esta advertencia tuya, ¿fue desde muy chica? O sea, vos naciste en Tucumán. ¿Y la familia cómo estaba compuesta? ¿Le daba ya a Daré? Bueno, mi familia estaba compuesta por mis padres, mi madre santiagueña, mi padre tucumano, de modo que yo tenía toda la afluencia de la música santiagueña y tucumana que me llegaba por todos los conductos. ¿Tu madre es santiagueña? Mi madre es santiagueña, Frías. ¿Cómo se llamaba? Frías. Frías. Ajá, hay una localidad de Frías. ¿Tiene que ver? Sí, claro. ¿Con tu familia? Sí, feliz Frías. Ajá. Pariente de mi madre, creo que era tío, bisabuelo o algo así. Ajá. Bueno, pero lo cierto es que yo estaba rodeada de música extraordinaria, pero lo que yo conocía era sobre todo música con guitarra. A mí lo que me clavó realmente la angustia y la conciencia de lo que estaba oyendo fue la caja, el tambor andino preincaico que convoca el más grande repertorio que tiene creo que América Latina porque viene desde Ecuador hasta Santiago del Estero. La caja está en Ecuador, en Perú, Bolivia, el norte de Chile y todo el no argentino con un repertorio de primera, con unos cantos extraordinarios. ¿Cómo fue tu primer contacto con estos cantores ballistas? Bueno, yo escuché la caja en una noche de carnaval mientras dormía en Cafayate, que es un pueblo maravilloso de Salta. Bueno, estaba durmiendo y me despertaron unos alaridos impresionantes y los tambores de la caja, los golpes de tambor. Y salí al balcón del hotelito y encontré a tres viejitas a caballo cantando ahí al borde del hotelito. Las baguales se quedaron cantando como tres horas. Y bueno, yo al día siguiente me quedé clavada ahí, escuchando. Y ahí fue el emburujo que me dura hasta el día de hoy. Descubrí un continente de la música ancestral, de esa música que puede tener siglos y milenios y que nunca se gasta y que nunca podrá ser reemplazada por nada. Cuando se te ocurre comenzar a grabar y registrar, ¿no?, los cantos del noroeste argentino, y tenías un pequeño grabador, ¿cómo lo pudiste hacer a eso? ¿Y cómo pudiste registrarlo y que sirviera para que después pudiera ser editado en un disco? Y bueno, fíjate, así fue. Las primeras grabaciones no son de la perfección de las últimas, pero está grabado. Lo importante era documentar el sonido, las melodías, los cantos tremendamente patéticos del pueblo andino, ¿no? Porque lo que te impresionó de la baguala, ¿qué fue? Ese canto de precipicio, esos gritos, esos despeñaderos del canto que son tremendamente dolorosos y abismales, ¿no? Y además que está registrado, eso se encuentra en todas las culturas ancestrales del tercer mundo, América, África y Asia, se encuentran en los precipicios del canto. Cuando hablas de los precipicios del canto, ¿es por qué? ¿Con qué se encuentran? Bueno, el canto se desbarranca, pero al mismo tiempo se empina y llega a alturas enormes, así que es unir y venir de la voz, pero con un dramatismo y un misterio musical nunca comparable a nada de lo que uno escucha en las ciudades, donde ya la voz está tecnificada o está maniobrada por las modas o algo así, no, aquello es totalmente natural, cada uno tiene su modo de cantar la vahuala, sus falsetes propios. ¿Qué es el falsete, Leda? Es una especie de desbarranque de la voz, ¿no? Es como si la tirara... ¿Que se le da la voz expresamente? La tiran para arriba y la barajan y la hacen caer añicos al suelo, es una cosa extrañísima, yo te lo digo en metáforas porque eso no hay cómo explicarlo. O sea, la hacen añicos y después la reconstruyen. Sí, es rarísimo, es una prestidigitación que ellos tienen de la voz. La usan de una forma mágica, ¿no? Es bastante inimitable ese canto, ¿no? Y además cada uno es su vahuala, no imita a nadie. Cuando ellos hablan sobre cómo... ¿Pueden expresarlo? En el sentido que muchas veces uno lo hace... No sé si son conscientes, no sé si son conscientes de lo que ellos viven, de lo que ellos hacen, pero de que ellos... Porque es su propio mundo. Claro, ellos se mueven en un plano mágico del sonido y del canto, ¿no? Ahora, y lo... Claro, como es parte de su vida, no tienen necesidad de andar reivindicándolo. O pensando de que tengo que... El canto está acompañado de... El trabajo está acompañado de cantos, permanentemente. Así que ellos siempre tienen la... El trabajo... El trabajo cotidiano. El trabajo es como una fiesta porque va acompañado de rituales, de danzas y de cantos. Un pastor anda con su quena. Un pastor anda con su caja, cantando y tocando la quena. Es decir, pastor que puede tener siete años o quince años. Es decir, todo está hecho con música, con baile. Es una cultura muy poética, ¿no? ¿Cada vez más reducida? Y seguramente, desgraciadamente, pienso que estas culturas se van a empastar con otras cosas espantosas que andará mostrando la televisión ya por todas las quebradas del mundo, ¿no? La televisión en ese aspecto es nefasta. Puede haber sido una maravilla, pero está mezclada con cosas horrorosas. Leda Valladares, para vos, en tu vida musical, ¿cómo influyó esto? Totalmente, porque yo estaba acabando mis estudios de filosofía y cuando tuve esta estampida de la baguala, yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Porque esto es una llamada de... a un deber. Si yo me informo de esto a mis 22 años y no hago algo por esta cosa sensacional, porque además nadie en Tucumán me había hablado y todo el mundo creía que eran cantos de borrachos de los carnavales. No le daban otro valor. Claro, no era un canto que tuviera prestigio. Nada, para nada. Y además, como hay mucho racismo en América, y bueno, la palabra indio siempre ha estado mal usada para el desprecio y para cosas bastante horrorosas, ¿no? Bueno, entonces yo vi que había para mí un llamado. Digo, bueno, yo, la filosofía está muy bien cuidada por los europeos y este canto está totalmente desamparado por los sudamericanos. Yo tengo que ponerme entera en esto y hacer todo lo que pueda ya ver cómo. Y me la fui arreglando. ¡Suscríbete! 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 Gracias.